Una década de transformación ética, logros y retos fue el lema bajo el que se conmemoró la Semana de la Ética Gubernamental en el Recinto Universitario de Mayagüez. Estamos culminando los trabajos de lo que significa la Semana de la Ética Gubernamental 2018 y quisimos dedicar un momento de tiempo para sacar a los empleados, ¿verdad? Y que ellos tengan un momento de reflexión y de apreciación, ¿verdad? A lo que es nuestra labor, ¿verdad? Dentro del Recinto Universitario de Mayagüez como servidores públicos. Estamos con la doctora Magaly Mercado, ella es consejera profesional de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez y ella nos está hablando de enamorándonos, ¿verdad? De nuestra labor colegial. Estamos compartiendo con los empleados un momento de reflexión y de motivación para que tengamos tiempo, ¿verdad? De apreciar lo que somos y lo que fuimos como colegio. Y volverlo otra vez a recapitular sobre ese tema. El viernes comenzamos la semana con una reunión de directores y decanos donde se les hizo lectura de la Proclama de la Semana y se les distribuyó el lazo dorado, ¿verdad? Como símbolo de excelencia de la Semana de la Ética Gubernamental. Los valores que debe distinguir un servidor público está bondad, responsabilidad, civismo, respeto, integridad y confiabilidad. La realidad es que la Semana de la Ética Gubernamental es algo que está constituido por ley, ¿verdad? La ética gubernamental a nivel de gobierno que establece que todo empleado tiene que recibir una educación continua en un periodo bienal. Parte de esas actividades que se nos permiten es hacer este tipo de actividades donde nosotros aprovechamos los recursos internos que tenemos dentro de nuestra institución para poder facilitar y desarrollar los valores que promueve la ética en el país, en la institución. También esta oportunidad nos permite de poder relacionarnos con los compañeros y desarrollar, entre otras cosas, ese valor del civismo, de la responsabilidad institucional tan difícil en estos momentos que a veces consideramos que son un poco difíciles. Pero nos permite compartir experiencias como la que estamos compartiendo en esta mañana de hoy, que estamos recibiendo una charla donde estamos hablando de por qué el trabajo es importante y qué satisfacción, a pesar de las situaciones particulares que tengamos a nuestro alrededor, nos brinda el poder ser servidores públicos. Y no solamente ser servidores públicos, servir al Colegio de Mayagüez, que es otra cosa. La profesora Wilma Santiago Gabrielini, rectora interina del recinto, en declaraciones escritas, también hizo hincapié en la importancia que recae en los trabajadores universitarios de servir como modelos de los valores éticos en el entorno laboral. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, reportó a Yadez Vélez. Gracias.